Primera vez con gafas. ¿Qué haces acá? Acá estoy para apoyar a la gente. ¿Por qué? Porque es necesario que ya dejen de estar peleando entre compatriotas y que se defiendan. ¿De qué? ¿Defenderse de qué? Defenderse de toda la maldad de la gente. Defenderse de todo en realidad. De defender sus tierras, de defender lo que quieren. Siempre han dicho desde que he llegado que defiendan lo que realmente creen que es de ellos. ¿Qué crees de lo que pasó en Bagua? ¿Qué piensas de lo que pasó en Bagua? Mira, yo no sé quién es el culpable, pero lo que sí sé es que está habiendo muchas muertes. He visto en noticieros que llegan policías desconfisados, policías muertos. Y también al mismo tiempo veo que están asesinando a los nativos con balas. Entre ellos están asesinando, se están quemando. Y somos peruanos. Eso es lo que a mí me duele. Por eso estoy acá. Si no, no estaría pues. Estaría en mi casa. Hoy día es mi cumpleaños. Hoy es tu cumpleaños. Claro. Y en vez de celebrar, no, te has venido aquí. Claro. ¿Y qué es lo que más te molesta de toda esta situación? Que el Estado diga, sobre todo, que el presidente, el jefe de todos nosotros, de todos los peruanos, les diga a los nativos que son de segunda clase, que son ignorantes, cuando la solución no es esa. La solución es sentarse y hablar. Esa es la solución. No estar mandando indirectas, no estar insultando a las personas que le han elegido para que les defiendan. Entonces, al lanzar próximamente, hablas mucho de política. Y la gente dice, ¿qué hace esta chica hablando tanto de política? Eso es lo que a mí me molesta. Cree que por lo que digo, lo que siento, lo que pienso, creen que me voy a lanzar a la política. La política no me interesa. La política me da asco, en realidad, porque paran peleando y son como niños en el Congreso. ¿Cómo van a decir? ¿Usted qué hace vendiendo? O sea, una vendedora de gas, una profesora, no sé qué, ¿qué hace acá en el Congreso? Y el resto, uuuh, como niños de primaria. Eso fue ya lo peor que pude ver desde que he llegado. Yo nunca me voy a lanzar a la política, aunque nunca se dice nunca, pero lo digo con mucho coraje. Y lo digo con sinceramente. Pero la gente que dice, como es actriz, no debería hablar de política. ¿Por qué no? No, o sea, no me da miedo, creen que me da miedo que yo puedo, que creen que por lo que yo soy actriz no puedo decir lo que pienso, lo que siento. Porque la política, ¿qué? Que no, no puede hablar una actriz de política. Hay gente que tiene mucho miedo de hablar de política porque le tachan, pues, de caviar, como a mí me han hecho. Y a mí no me interesa que la gente, respetuosa, que hable lo que quiera. ¿A ti Aldo Mariategui te ha dicho que eres caviar? ¿Ha visto a Aldo Mariategui? ¿Lo lees tú? Lo he visto, más bien le digo que le lleve flores a la congresista que él cree que todavía sigue vida.